¡A mover esas faldas! ¡Vuelta, vuelta! ¡Que se vea el ambiente de Cuegueo! Bienvenidas, damas y caballeros. Tomamos un leve descanso el día de ayer, amigo Freddy, amigo Rosa. Pero ya estamos de regreso. Bienvenido, señor presidente José Luis Vega Torre y todo el camino, toda la comunidad de Cuegueo presente. ¡Aviéntenle rápidamente la rifa 1-2! ¡Echa, echa, echa, echa! ¡Me da la ganadora! Por supuesto, Corco con la rifa la primera de la tarde, el caballo de copas tiene cinturones, caballo de copas. ¡Adelante Freddy! ¡Ya estamos de regreso, señores! Ahí están, señores y señores. Difícil, difícil juntar las ganaderías que se han presentado y las que se van a presentar mañana. Difícil es también mandar a traer los quinientos en la unión a poner el calipedo del día sábado. Pero, señoras y señores, atención, yo respiro el imóvil del señor René Camacho. Y ahí está la dinastía de sus astras. Seguido que se mueve, recortamiento al nivel de su fiesta y con una amabilidad excelente. Señoras y señores, porque también una sorpresa extra que viene el canal de Videorola. Viene el canal de Videorola, las cinco de ellos ya están trascendiendo. ¡Escortiva! ¡Está acercado! Mañana también vienen muchos. ¡Va a ver! ¡El sábado de la vía! ¡El sábado de la diente! ¡Y esos guarichas que muevan la salga! ¡A la vuelta, vuelta! Señoras y señores, esto no es mentira o me equivoco. Si usted tiene algo que agregar, señor presidente municipal, y a la banda estén... ¡Adelante! ¡Gracias! Patrón de Rancho Largo, Cermero, Tetipag, Néstor Serrano, regálenme fuerte un aplauso. A la gente que le venimos al señor San Juanita Estadero. ¡Pido fuerte el aplauso para los escudos! Si la música calle, y tu señor, nos lleves allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas... Pasa, hijo, que tu boleto de entrada ya está pagado, tu monta la he dado por buena, en el nombre sea de Dios, Santísima Virgen del Rosario, acompáñalos a ver. ¡Quiero fuerte el aplauso, puereo! ¡Que comience el jaripeo! ¡Suelta, vaquero! ¡Suelta, ganadero! ¡Esto es, puereo! ¡Comenzamos! ¡Pero fuerte el aplauso, puereo! ¡Así mero! ¡Cuenta, señoras y señores! ¡Sale el primero! ¡Cuenta tenemos, damas y caballeros! ¡En este toro que se va derecho! ¡Ahí está cadereando! ¡Empieza la tribulación en un medio! ¡Lo tenemos bien sentado! ¡Comenzamos! 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 ¡Se llama Castillero del Tiempo! ¡Este es el amigo Doño Martínez! ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete al Lugincha! ¡Este es el amigo Oaxaca! ¡Este está empeñando o Arakana! ¡Sargándome eran Doros! ¡Sargándome! ¡Suscríbete al Lugincha! ¡Este es el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a ver si les diga, si les lucha como todo Guadalajara! ¡Camígulo de la mano del capitán! ¡Cuidado, mi amigo! ¡Bien aplauso! ¡Nos le de un aplauso! ¡Vuelta hacia el infierno! ¡Sale poderoso! Un 있imo Silvio! Se llama El Seri Enel Esto o Ferrano! ¡ insanlar estar liquidados con fin de Bala�ita! ¡Como Dice Jalisco, señores y señores! ¡Rengan en ese fuerte aplauso! ¡Ya se lo merecen todos! ¡Y también el valiente Quilepé! ¡Solito, solito, que El Seri no hay vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!